Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la tercera sesión del curso Introducción a la Investigación y Elaboración de Proyectos de Investigación. En esta oportunidad, quiero presentar al profesor William Araujo, él nos va a dar el tema Uso de Gestores de Referencia Bibliográfica, Uso de Sotero para Añadir Artículos Científicos, Libros, PDF, Páginas Web, entre otros. El doctor William Araujo es egresado de la Universidad San Martín de Porres y ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Cayetano Heredia en relación a maestría en investigación en epidemiología y maestrando en educación, convención en docencia e investigación en educación superior. Actualmente, labora como gerente de la Academia Estudios y Medical y es médico investigador de la Universidad Continental. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. De forma introductoria, yo les voy a mencionar de que existen muchos gestores de referencia. El que frecuentemente se utiliza por ser gratuito es el Sotero. Es el que vamos a trabajar ahora y es por ello que en la presentación ahora en Google, les voy a enseñar a cómo poder acceder al Sotero. El Sotero es un programa, es un gestor de referencia gratuito al cual ustedes pueden acceder, tal como se muestra en la pantalla, tipiando en la pantalla principal de Google la palabra Sotero. Otros gestores de referencia que tal vez habrán escuchado es el Mendeley, otros también por ahí habrán escuchado es el Ennot. La diferencia es que el Ennot es un gestor de referencia de paga. Algunas entidades, algunas instituciones los tienen o también ustedes, dependiendo lo que ustedes deseen, ustedes pueden acceder a ese programa para poder hacer uso de sus gestores de referencia. En este caso, la clase taller del día de hoy se va a centrar en nosotros aprender a utilizar el programa, el gestor de referencia Sotero. Entonces, tal como han visto ahora, yo ingresé por Google y en Google escribí el término Sotero. Y una vez que ingreso el término Sotero, ustedes pueden dar la opción de descargar. Luego de que lean la opción de descargar, dependiendo en qué plataforma ustedes encuentren, si están trabajando con Google, con Google Chrome, les va a salir esa imagen, el icono clásico de Google. Si ustedes están trabajando con Mozilla Firefox, les va a salir la imagen del zorrito en un mundo, si no me equivoco. Si se encuentran trabajando con Mozilla Firefox. Si se encuentran trabajando con Mac, si se encuentran trabajando con algún otro tipo de sistema operativo, se van a dar cuenta que el icono que figura acá va a modificarse, va a cambiar. Dado de que la gran mayoría de personas, la gran mayoría de investigadores, estudiantes, utilizamos el Google Chrome, es por ello que en esta situación está saliendo este icono. Lo que les estoy dando ahorita es un introductorio de cómo acceder a la descarga del programa. Ustedes le pueden dar aquí, instalar. Yo ya no le voy a dar de instalar porque yo ya tengo instalado el Sotero en el programa. Pero ustedes le pueden ir dando instalar, le dan clic ahí y añaden el conector de extensión para Google Chrome. Una vez que ustedes hayan terminado de hacer la instalación del Sotero en el Google Chrome, van a la mano izquierda. Y a la mano izquierda, si es lo que dice Sotero 5.0 for Windows. Ese icono vendría a ser lo que yo costumbro a llamar Sotero de escritorio. ¿Qué quiere decir el Sotero de escritorio? Voy a minimizar la imagen y ustedes se van a dar cuenta que en mi Sotero, en el escritorio, hay una Z. ¿Se dan cuenta ahí? Esa Z es la que ustedes tienen que tener presente en su escritorio y en esa Z es donde ustedes van a hacer el trabajo del Sotero. Entonces, recapitulando. Primer paso es instalar la extensión de Sotero a Google Chrome. Y eso lo van a hacer acá. Instal Google Chrome Connector. Luego de que instalaron el Google Chrome Connector, van a instalar la extensión del icono del Sotero para Windows. Y luego de hacer esa instalación, ustedes van a encontrar esta Z presente en su escritorio. ¿Ok? Luego de que ustedes han realizado esa actividad, por un lado han instalado la extensión del Sotero con Google Chrome. Y luego han instalado el icono del Sotero y lo han puesto en su escritorio. El siguiente paso es que ustedes creen su usuario y su contraseña. Le van a dar acá en la sección de Registrar, en la parte superior derecha. Y el registro que ustedes van a hacer, va a ser como cualquier red social, en donde ustedes ingresan el nombre de usuario con el cual ustedes quieren trabajar. Ponen su email, lo confirman y ponen los datos que les está solicitando, la página que se está mostrando. ¿Ok? Esto es para crear la cuenta de ustedes. ¿Listo? Luego de que ustedes han creado la cuenta, finalmente ustedes les va a llegar un correo, ojo, les va a llegar un correo al correo en donde ustedes han puesto el email. Ingresan a ese correo y una vez ingresado a ese correo, le dan aceptar a la solicitud de inscripción. Es sencillo esta parte de la instalación del Sotero. Simplemente seguir los pasos que figuran en esa parte de ahí. Lo vuelvo a repetir para que puedan ustedes orientarse. El primer paso ha sido ingresar por Google al Sotero. Y les va a salir a esta pantalla. Primero instalan el conector. Y luego de instalar el conector, ustedes van a instalar el icono del Sotero para el escritorio en el cual ustedes se encuentren trabajando. Luego de ello, van a crear su usuario y su contraseña. Se van a dar a registrar. En la parte superior derecha sale registrar. Le dan clic. Y ahí van a poner los datos que les está pidiendo la página. Como un dato adicional. Si por X motivos ustedes ya en algún momento han creado su usuario y no se acuerdan. Les da la opción también de recuperar su contraseña. Ya, porque yo he trabajado muchas veces con muchos asesorados. En donde en algún momento ellos dicen de que han creado su cuenta Sotero. Pero no recuerdan su contraseña, no recuerdan su correo. Entonces, ustedes dan la opción aquí para recuperar su contraseña. Por ejemplo, acá pueden poner, si ustedes se olvidaron su password, les dan la opción de poder recuperarla. E ingresan los correos en donde ustedes creen que puedan haber creado su Sotero. A alguno de los correos le va a llegar un correo. Así de que revisen sus correos y revisen su bandeja de correos no deseados. Revisen su bandeja principal para ver en cuál de los correos le ha llegado el correo de recuperación de su usuario y su contraseña. Eso es si es que en algún momento ustedes ya han estado trabajando con el Sotero. Si es la primera vez que van a trabajar con el Sotero, entonces el proceso vendría a ser el registro que les estoy explicando ahora de forma detallada. Sé muy bien que el proceso de instalación del Sotero 5.0 for Windows demora un poco. Eso depende mucho de la velocidad de Internet con la cual ustedes se encuentren trabajando. Si ustedes se encuentran ahorita conectados a su Wi-Fi de su celular y su celular tiene una señal satisfactoria, una buena señal de descarga, entonces esta descarga va a ser rápida. Pero sin embargo, si están anexadas a una señal ajena, a una señal del entorno, depende mucho de la velocidad de descarga con la cual se encuentren trabajando. Entonces, bien, una vez que ustedes ya han instalado el conector, una vez que ustedes ya han instalado el Sotero de escritorio, así es como yo acostumbro a llamarlo, vayamos a nuestro escritorio y abramos el Sotero con el cual ustedes van a trabajar. Acá yo ya lo tengo abierto. Esta es la página principal del Sotero. Y les voy a enseñar detenidamente en qué consiste esta pantalla. Ustedes acá ven diferentes carpetas, diferentes artículos. Yo lo que hago es, cada carpeta con la cual yo trabajo, son carpetas destinadas a una investigación en particular. Entonces, ustedes van a crear una carpeta dependiendo el trabajo de investigación que ustedes encuentren realizando. Por ejemplo, ustedes en la parte superior izquierda, hay una sección que dice ahí, nueva colección. Le pueden dar clic a la parte que dice nueva colección. Y les va a salir introducir el nombre. Dependiendo de la investigación que ustedes encuentren realizando. Si ustedes están rehaciendo la tesis de su maestría o de su pregrado, ustedes van a poner ahí, por ejemplo, tesis. Voy a poner acá tesis ejemplo. Voy a crear una carpeta con el nombre de tesis ejemplo. Y le voy a dar ok. Y se dan cuenta de que se ha creado una carpeta con toda la pantalla en el centro en blanco. Es en esa pantalla del centro en donde poco a poco se va a ir añadiendo las investigaciones que ustedes utilicen como referencia. Sin embargo, les doy también un dato interesante. Antes de hacer uso de esta pantalla, ustedes tienen que configurar esta pantalla con su sotero que tienen en la nube. Con el sotero que ustedes tienen en internet. Y la forma de configurarles de la siguiente forma. Valga la redundancia. Le vamos a dar a la opción que dice editar. Y en la opción editar vamos a poner la opción de preferencias. En esta opción, acá dice sincronizar. En este caso, si ustedes ingresan por primera vez, aquí les va a salir la opción de ingrese su nombre de usuario e ingrese su contraseña. Y ustedes le dan vincular, aceptar. Y una vez que le dan vincular, aceptar, les debe aparecer esta pantalla que ustedes están viendo. Por ejemplo, acá ven mi nombre de usuario que ya se encuentra vinculado. Y yo no le doy clic acá porque si yo le doy clic aquí, estaría desvinculando mi cuenta con la nube del sotero que se encuentra en internet. Ustedes pueden, mientras ustedes tengan instalado el sotero en cualquier computadora, ya no tienen el problema de estar llevando ustedes en un USB sus artículos. Porque todo ya se encuentra registrado en la nube. Entonces, automáticamente ustedes ingresan nuevamente. Ustedes ingresan a editar. Ustedes ingresan a preferencias. Y en la parte de preferencias, ustedes tienen que vincular su cuenta con la nube, con el internet. Y la forma de vincularlo es poniendo la opción sincronizar, como dice acá. Y acá les van a salir a ustedes dos espacios en blanco. Un espacio en blanco de ustedes va a ser para poner su nombre de usuario. En este caso acá ya se encuentra mi nombre de usuario. Y va a haber otro espacio en blanco en donde ustedes tienen que poner su contraseña. Es la misma contraseña con la cual ustedes han creado su cuenta en el sotero. Una vez han hecho eso, le dan enter, le ponen vincular. Y esta pantallita es la que les debe de salir. Si les sale esta pantalla, quiere decir, si les sale esta presentación en la sección de sincronizar, Eso quiere decir que ustedes ya encuentran vinculada la nube del sotero con su sotero de escritorio. Tiene que salir esto. Porque si no sale esto, no hay sotero vinculado. Incluso cuando vayan de computadora en computadora. Las computadoras, dependiendo si ustedes están en su servicio, en el hospital, o si ustedes se encuentran en la oficina, dependiendo el horario, las computadoras son manejadas por diferentes personas. Entonces, cada persona va a abrir su cuenta sotero con su usuario y su contraseña. Si no es la computadora con la que ustedes trabajan frecuentemente, antes de salir de su sesión, hagan desvincular cuenta. Porque si no hacen eso, la otra persona va a ingresar al sotero y se va a dar con la sorpresa de que está con la cuenta de ustedes. ¿Ok? Entonces, no se olviden de desvincular su cuenta si ustedes están trabajando con una PC que no es suya. Si es una PC que es suya, como en este caso la que yo tengo ahorita es la mía, con la que estoy trabajando, es por eso que ya se encuentra ya de forma indeterminada, ya se encuentra vinculada. Y es por eso que se puede presenciar esta vinculación de mi cuenta con el sotero de escritorio. ¿Ok? Entonces, tienen que asegurarse de que su sotero de escritorio se encuentre vinculado. Esta es la pantalla que les debe de salir. A ustedes les debe de salir el nombre de usuario con el cual ustedes se lo hayan creado. ¿Ok? Entonces, luego de asegurarse de que ya están sincronizados con su cuenta, yo acá le voy a dar cancelar para regresar, ya recién ya pueden empezar a trabajar en el sotero, en el programa sotero. ¿Listo? Entonces, eso ha sido una primera pequeña parte, primera pequeña parte de cómo orientar el proceso de instalación del sotero. Sé que hace un par de semanas yo les mencioné que les iba a realizar un video. Ahí en este caso les pido disculpas debido a que tuve algunos problemas de salud, los cuales me imposibilitaron realizar actividades laborales durante un par de semanas. Sin embargo, ahora que ya me encuentro reincorporado, en esta semana yo voy a preparar el video para que ustedes puedan ver detalladamente cómo es el proceso de instalación del sotero y le puedan sacar el mayor provecho posible. Pues bien, retomando el tema, una vez que ustedes ya se encuentran sincronizados, esta es la pantalla que les debe de salir. Si ustedes han trabajado algunas otras investigaciones, algunas otras actividades, cada una de sus investigaciones les va a salir en la parte izquierda. Yo lo que acostumbro a realizar es, cada carpeta es una investigación que yo he realizado en estos últimos años. Ahora, el sotero también le da la opción de poder compartir investigaciones. En la parte inferior se dan cuenta de que yo tengo unas bibliotecas de grupo. ¿Y qué son estas bibliotecas de grupo? Resulta de que yo he trabajado con diferentes investigadores, diferentes estudiantes, diferentes tesistas y diferentes instituciones. Entonces, cuando trabajas en un grupo, la información, los artículos que uno vaya agregando en el documento, por ponerles aquí un ejemplo, un trabajo que estamos haciendo en anemia versus insuficiencia cardíaca, incluso los investigadores son de Panamá, con los que me encuentro trabajando. Ellos han estado añadiendo, desde Panamá, han estado añadiendo poco a poco, los artículos que ellos han encontrado en su búsqueda bibliográfica. Y yo lo que hago es revisar qué artículos han estado añadiendo y hacer algunas sugerencias y artículos que ellos podrían añadir en la sección de antecedentes, en la sección de marco teórico. O si estamos ya en la parte final de la investigación, en la sección de discusión, en la sección de la introducción del artículo final. ¿Listo? Entonces, el Sotero también permite hacer trabajos grupales. Si uno se encuentra a distancia, uno crea grupos, uno hace la creación de grupos, y las personas con las cuales trabajan, uno va a poder ver qué es lo que se encuentra añadiendo en el trabajo. ¿Ok? Esa es una de las ventajas que también nos brinda Sotero. El trabajo grupal a distancia en cuanto a añadir información y la no necesidad de tener a veces esas reuniones presenciales de que conocemos de que a veces por las actividades que realizamos es bien difícil en muchas situaciones. ¿Ok? Entonces, pues bien, les he dado dos situaciones. Uno, el trabajo individual, y otro, el trabajo grupal. Pues bien, ahora, vayamos al trabajo individual, que es la mayoría de lo que nosotros empezamos, ¿no? Cuando realizamos una investigación, cuando realizamos una tesis, cuando realizamos un trabajo. ¿Qué sucede? Primero uno lo que va a hacer es crear una carpeta. Yo he creado una carpeta con el nombre de tesis ejemplo. Listo. Posterior a ello, lo que voy a hacer es añadir investigaciones a esta pantalla que se encuentra en el centro. ¿Ok? Luego de que ustedes han hecho las instalaciones pertinentes del Sotero en su computadora, les debería de salir esta imagen. Miren. Miremos acá el documento Word. Se dan cuenta que en la parte superior acá dice Sotero. Hay una pestañita que dice Sotero. Le voy a dar clic. Y me dan opciones. ¿Listo? Una vez ustedes instalen su Sotero, les recomiendo que reinicien su PC. Reinicien su computadora. Actualicen. Para que les pueda salir esta viñeta que se encuentra en la parte superior que están ustedes observando. Les debe de salir esta viñeta. Una vez que les sale esa viñeta de aquí, ya quiere decir que ustedes ya tienen correctamente instalado el Sotero y anexado con su Word. ¿Listo? Miren, acá hay otro gestor de referencia. ¿Lo ven acá? En Not. Yo también he instalado hace mucho tiempo también el gestor de referencia en Not. En este caso es un gestor de paga. Conforme uno va añadiendo gestores de referencia en las instalaciones, esos gestores, sus viñetas se anexan al Sotero. Incluso el mismo Word te da la opción de hacer sus propias referencias. Aquí demora un poco cuando uno le da clic a la sección. Quiere decir que yo también con anterioridad he trabajado con el Mendeley y lo he tenido que instalar. Ahora, ¿por qué instalé tres gestores de referencia diferente? Porque en alguna situación yo me he dado con el... con la... no sorpresa, sino con la oportunidad de trabajar con investigadores que utilizan Innot, con investigadores que utilizan Mendeley. La mayoría utiliza Sotero. Sin embargo, en algún momento uno se ve en la obligación de poder empezar a aprender nuevos gestores de referencia. Y es por eso que me vi en la necesidad de hacer las instalaciones respectivas del Mendeley o del Innot a mi Word, a mi sistema operativo para yo poder trabajar en ello. ¿Ok? En este caso, dado de que el Sotero es gratuito, ya vamos a trabajar con Sotero y dado de que es bien amigable el uso, es por ello de que vamos a explicar detalladamente cuál es el proceso de trabajar con Sotero. ¿Listo? Entonces, asegúrense mucho de que ustedes, en la parte superior del Word, figure el término Sotero. Pues bien, entonces, ahora, estamos en la redacción del proyecto de investigación. El proyecto de investigación, ustedes están trabajando con su título. Ustedes tienen un título con el cual ustedes están trabajando. ¿No? Tienen también a los autores. ¿Ok? Tienen a los autores que ustedes están ahí mencionando. Luego viene la sección de planteamiento del problema. Voy a hacer como una pequeña, voy a hacer como un pequeño recordatorio del entorno de lo que vendría a ser un proyecto de investigación. Luego de la sección del planteamiento del problema, ustedes tienen su sección de marco teórico. Algunos le ponen base teórica su marco teórico. ¿Ya? Y luego viene la sección metodológica. Ok. Luego de que ustedes también han realizado su búsqueda bibliográfica, tal como se explicó en la clase pasada, tengan en cuenta que esa búsqueda tiene que ser ordenada. Esa búsqueda tiene que ser sistematizada para que ustedes sepan qué es lo que han buscado y si ustedes se encuentran trabajando también con sus asesores, su asesor pueda hacer réplica de esa búsqueda que ustedes han formulado. metodología. Ok. Entonces, sucede que ustedes en su planteamiento del problema van a hacer primero su descripción del problema. Luego de hacer la descripción del problema ustedes hacen la justificación y luego hacen la formulación del problema. constantemente los asesores de tesis y las universidades hacen la la salvedad de que ustedes describan bien su problema y justifiquen bien lo que quieren realizar y esa justificación y esa descripción tiene que ser sustentada en referencias bibliográficas. Ok. Entonces, ustedes en esta sección ustedes en esta sección van a a utilizar voy a ponerle así van a utilizar varias ideas que ustedes van a ir redactando. igual en la parte de justificación en la justificación ustedes van a tener que sustentar porque se encuentran realizando la investigación que ustedes quieren sustentar que ustedes quieren defender frente a su jurado de tesis o frente a su asesor y esa descripción del problema y esa justificación sí o no que tiene que estar correctamente citada. Y no se han dado cuenta a veces de que ustedes primero hacen esto ¿no? A ver inicialmente uno hacía así ¿no? Uno le ponía entre paréntesis el numerito ¿no? Si no, aquí uno lo ponía así a mano ¿pero qué sucede si aparece una nueva referencia entre la una nueva referencia entre el 1 y el 2? ¿Qué hacían ustedes? Ah, él dice bueno, vamos a llamarle a prima acá quiere decir que esta se va a transformar ahora en el 2 ¿pero qué va a pasar con el 2 de abajo? Ya no va a ser 2 ahora va a ser 3 ¿y si tienen 100 referencias ¿qué van a hacer? ¿van a estar haciendo así una por una y una por una? ¿ya? Yo en su momento lo he hecho obviamente todos creo que lo hemos hecho en algún momento ¿no? Sin embargo uno ¿qué sucede cuando hace una investigación? A veces uno toma el tiempo libre que uno tiene para hacer esa investigación y ese tiempo libre no me van a mentir en algunos son 3 de la mañana y a las 3 de la mañana yo estoy seguro que el Glasgow que ustedes manejan ya no es el que normalmente debería ser y posiblemente ustedes estén equivocándose en registrar la referencia bibliográfica correcta ustedes dicen ok este es el 2 pero se equivocaron y en vez de poner 2 le pusieron 1 se equivocaron y a veces cuando me llegan proyectos para corregir yo me pongo a revisar la referencia y esa referencia que ha puesto no es la que se encuentra referenciada en su sección de referencias bibliográficas ¿qué ha sucedido? si he equivocado ha tipiado mal o a veces está vacío y después yo le pregunto mándame la referencia ya no saben dónde está ya no se encuentra que ya lo borró entonces cuando uno trabaja de forma manual ese es el problema que surge uno se equivoca en poner los números y es estresante porque muchas veces los proyectos de tesis hay que ser sincero en ese punto cuando se hacen las revisiones a veces pasan y ya cuando es el informe final uno hace copiar pegar de las referencias que he utilizado y lamentablemente las referencias están totalmente desordenadas ya no encaja ya no están bien entrecruzadas y uno tiene el problema de que tiene que nuevamente volver a buscar la fuente de origen de la referencia bibliográfica todo eso se evita con el sotero entonces desde el primer momento que ustedes empiezan a hallar referencias configuren el sotero tenganlo ya trabajando y para ello voy a hacer un ejemplo imaginémonos que yo estoy hablando que por poner un ejemplo la anemia en en la región Puno voy a poner así la anemia en la región Puno tiene una prevalencia la anemia en niños menores de 5 años tiene una prevalencia superior al 50% entonces ustedes ahí están dando un dato estadístico en la sección de descripción del problema si por X motivo su título tenga que ver con algún con algún enfoque alguna investigación que estén realizando en cuanto a la temática anemia y obviamente porque ustedes están dando un número estadístico ustedes están dando una información esto tiene que ser referenciado listo entonces ustedes van a hacer uso del sotero para utilizar esta referencia una forma de utilizar el sotero es vamos a ingresar al google y vamos a poner google scholar ok una vez ya en google scholar vamos por poner un ejemplo a ver que nos sale anemia en puno por motivos de ejemplo vamos a utilizar este documento que se encuentra aquí este documento que se encuentra aquí del punto de corte de anemia en en altitud para hacer el ejemplo miren lo que figura acá si o no que acá dice all 4 versions 4 versiones yo cuando ingreso al google scholar yo trato de encontrar artículos que me direccionen al padmet porque al padmet porque el padmet tiene un sistema que permite que es mucho más amigable jalar la información de forma correcta para el sotero le voy a dar aquí en donde dice all 4 versions en todas las 4 versiones y acá me doy cuenta de que el primer artículo viene del padmet ¿cómo me doy cuenta que es el padmet? porque viene del NCBI ya voy a ingresar aquí ya que ya me encuentro en el padmet ¿listo? y miren la parte superior derecha se dan cuenta que acá en la parte superior derecha me ha salido una hojita se ha transformado acá en una pequeña hoja y si yo solamente lo señalo no le doy click ¿qué es lo que dice? guardar en sotero ok cuando ustedes ya tienen de forma correcta instalada la extensión del sotero en el google esto es lo que les debe aparecer cuando ingresen ustedes al padmet a cualquier artículo de padmet este papel entonces vamos a probar miren voy a ubicarme en la carpeta que dice tesis ejemplo ¿listo? voy a ubicarme en esa carpeta una vez que ya me ubico en esta carpeta acá dice en la parte derecha dice no hay elementos en esta vista voy a regresar al artículo que he encontrado y le voy a dar click acá le doy click ahí ahí dice ¿guardando en dónde? en la carpeta que yo he creado la carpeta tesis ejemplo espero un momento y una vez que ya se ha coloreado todas estas opciones regreso a mi sotero y miren acá ya se jaló la información aquí ya se encuentra el artículo en algunas situaciones acá también me ha jalado el pdf del artículo y ustedes en la parte derecha pueden ver la información propia de la referencia bibliográfica ¿qué es lo que vemos acá? lo ha jalado como un artículo de revista científica acá tiene el título incluso ustedes pueden modificarlo acá tienen los autores en el orden que figuran la revista tienen el nombre de la revista el volumen de la revista el número las páginas la fecha en cuando se publicó ese artículo la abreviatura de la revista el código DOI que vendría a ser un código propio de cada artículo y este código lo tramita cada revista en la cual uno se encuentre realizando una publicación y la revista tiene que tramitar ese código es como que es el DNI al igual que nosotros tenemos nuestro DNI los artículos científicos también tienen su DNI y ese DNI vendría a ser el código DOI que figura aquí y otras fechas y otras bueno fechas que se encuentran acá todo esto de acá se han dado cuenta que ha sido de forma automática lo ha jalado lo ha jalado del mismo programa hay algunos documentos que lamentablemente no van a poder ser jalados entonces el ingreso tiene que ser manual es lo que ustedes van a tener que hacer en algunas situaciones generalmente cuando trabajan con documentos por poner un ejemplo resoluciones ministeriales las resoluciones ministeriales no tienen un formato que permita jalar datos al sotero entonces ustedes van a tener que hacer la introducción manual del título de la resolución ministerial tal etc en esta sección lo cual requiere su paciencia pero no es difícil porque tienen la opción ustedes de poder ingresar cualquier tipo de documento incluso puede ingresar videos de youtube si es pertinente realizarlo acá hay una opción que dice donde está manuscrito entrevista mira emisión de tv emisión de radio grabación de sonido puede ingresar cualquier tipo de documento mientras sea sustentable ese ingreso ok no estoy diciendo de que si o si tengan que hacer su ingreso de su video de youtube he visto casos clínicos en donde investigadores han grabado en el microscopio el movimiento de determinados parásitos el movimiento de determinadas células y ese video lo han colgado en sus canales de youtube y cuando han reportado el caso clínico han reportado como se debe hacer como un reporte de caso y en esas situaciones si está aceptado el hacer una cita bibliográfica un video de youtube ok pero tiene que haber un trasfondo detrás ustedes pueden referenciar lo que sea ustedes pueden referenciar incluso este documentos de artículos del periódico ustedes pueden referenciar blogs páginas web pero ustedes tienen que tener un sustento suficiente para poder hacer esa referencia lo ideal es referenciar artículos científicos publicados en revistas científicas sin embargo también puede referenciar cualquier otro tipo de documento a ese cualquier otro tipo de documento se le conoce como literatura gris la literatura gris son documentos que no se encuentran publicados en revistas científicas y esa literatura gris depende de nosotros como investigadores hacerle uso de forma correcta porque sabemos muchas veces de que lo que se publica en los medios periodísticos desde el punto de vista de salud a veces no es del todo confiable hay que estar seguros de que lo que se encuentre ahí va a aportar a las investigaciones que nosotros estemos realizando entonces como se dan cuenta ustedes pueden hacer la cita pueden hacer la referencia de cualquier documento que se encuentre acá presente libros enciclopedias artículos científicos cartas documentos legales patentes películas etcétera todo un sinnúmero de opciones ustedes pueden hacer referencia el primer ejemplo se ha basado en cómo referenciar cómo hacer uso del sotero con un artículo científico publicado en bueno presente en el en el en Padmet es el más sencillo de entender ok entonces le voy a cambiar un poquito el el entorno porque acá están hablando de la corrección del punto de corte de hemoglobina entonces para ir con la con con el tema y poder hacer lógica la referencia voy acá a poner corrección del punto de corte de hemoglobina ok listo entonces ya no tengo que estar acá yo poniéndole manualmente el número 1 qué es lo que voy a hacer voy a regresar a mi sotero y yo voy a ver quién es el autor se dan cuenta que acá sale González et al González le ponen porque González es el primer autor vamos a ver si es verdad vamos a ver si me ha jalado de forma correcta González F González Gustavo F González ok y acá está cuántos autores son 1 2 3 4 5 6 7 ok qué es lo que hace el sotero el sotero cuando pone et al eso quiere decir y el resto y el resto de autores solamente pone el apellido del primero y el et al quiere decir y los siguientes listo entonces es correcto es correcto que González es el es el primer autor de este artículo pues bien me aprendo ahorita su nombre y voy a regresar a mi a mi Word quiero hacer la cita bibliográfica de la descripción del problema donde yo escribí corrección del punto de corte de hemoglobina de qué forma voy a hacer la cita miren lo que voy a hacer ahora en la sección de sotero listo le he dado clic en la parte superior acá le doy clic en sotero y me salen estas opciones le voy a dar a la opción que dice agregar cita bibliográfica ok agregar cita bibliográfica aquí sí con paciencia porque a veces una persona le da clic 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 y se loquea así de que acá sí solamente una vez y espero que cargue ahí con tranquilidad voy a esperar que cargue y miren me sale una pantalla en donde me da me dice en qué formato deseas que se realice la referencia bibliográfica si ustedes están trabajando con Vancouver ustedes le dan la opción de Vancouver acá dice Vancouver como una pequeña un pequeño anexo yo lo que hice fue instalarle un anexo para que el numerito me salga como superíndice eso ya son como que pequeñas cositas en donde uno googlea y ve cómo jalar el link para poder configurarlo eso es adicional a ustedes les va a salir esto de acá no les va a salir el que se encuentra acá abajo a ustedes les va a salir este de acá ¿listo? entonces para que me salga de la forma como le salga a ustedes yo le voy a dar clic en la opción que dice Vancouver si es que ustedes se encuentran trabajando con Vancouver si ustedes se encuentran trabajando con APA acá sale American Psychology Association 6th Edition ahí también se encuentra el formato APA entonces ya no se estén preocupando por ver si su trabajo se encuentra en Vancouver se encuentra en APA porque el Sotero lo hace de forma automática ¿listo? sin embargo el Sotero no es 100% fiable siempre por ahí tiene algunas que otras pequeños errores que uno como investigador al menos le da una ojeada para poder rectificar esos pequeños errores sin embargo les digo que como experiencia cuando uno jala artículos del Padmet los errores casi no se ven cuando lo jala de otras plataformas como Cielo como Dialnet repositorios Renat de Concitec ahí si hay algunos tipos de modificaciones que uno tiene que realizar de forma manual ¿listo? pero como motivos de ejemplo ahorita vamos a trabajar y estamos trabajando con el Padmet hemos trabajado con un artículo sacado de Padmet y vamos a trabajar ahorita con el Vancouver ¿listo? vamos a darle opción a Vancouver le damos ok una sola vez aquí si con paciencia no se desesperen y les va a salir un recuadro en la parte del centro ese recuadro es como que sea otra pantalla quiere decir de que si ustedes pierden ese recuadro miren yo les voy a poner acá a mí se dan cuenta de que es otra opción de pantalla ¿se dan cuenta? es otra opción de pantalla ¿ya? e incluso se dan cuenta de que ahí ha salido Citation si ustedes hacen manipulación aquí de forma manual ahorita se les va a bloquear la configuración ustedes una vez que se les sale esto y ahí ustedes dicen ¿qué es eso? eso quiere decir de que hay una pantalla hay una pantalla que es el sotero este recuadro es como que sea una pantalla completa ¿listo? entonces ahí es donde ustedes van a escribir no escriban ahí porque no escriban acá porque ahí se va a bloquear escriban aquí pueden incluso escribir y ya depende y ustedes como darse cuenta revertir ese proceso ¿ya? pero requiere como que un poquito de configuración y se van a demorar un poco si son así como que un poco más curiosos van a ver que se pueden hacer algunas otras modificaciones ahí ¿no? pero si estamos ahorita aprendiendo a trabajar este programa les recomiendo de que una vez les salga esta pantalla se ve un rectángulo pero es una pantalla el trabajo va a ser en ese rectángulo ¿cómo se llamaba el autor? González ¿no? listo entonces yo voy a escribir hasta incluso creo que el sotero es bien que creo que me reconoce siempre y cuando es mayúscula minúscula ahí me salen varios González porque yo he subido varios documentos aquí está miren ¿se acuerdan que González tenía que ver con la corrección del punto de corte de hemoglobina? ¿listo? entonces si ustedes han trabajado muchas investigaciones alguno de los autores va a ser González entonces ustedes tienen que buscar ese autor yo acá yo regreso con tranquilidad porque ya manejo esta parte de acá yo tengo que buscar el autor González que tenga que ver con el título corrección del punto de corte de hemoglobina en altura entonces yo regreso a mi Word regreso a mi pantalla del del sotero y yo me doy cuenta de que ese González que yo deseo citar es este de acá ¿no? corrección del punto de corte de hemoglobina en altura una vez que yo ya estoy seguro que es dicho el autor le doy Enter ¿listo? y luego le doy nuevamente Enter me va a cargar y ya y miren el 1 que me sale ahora ya me sale sombreado eso quiere decir que está configurado cuando ustedes presenten sus trabajos háganlo de esa forma ya con el sotero configurado ok ya puse el número 1 y ustedes dirán ¿y dónde está la referencia? ¿y dónde está la la referencia bibliográfica? pues bien ustedes en su proyecto de investigación van a tener al final si o no que van a tener sus referencias bibliográficas referencias bibliográficas listo entonces ¿qué van a hacer ahí? miren sigamos seguimos en la pestaña del sotero miren ¿a dónde le voy a hacer clic? acá hay una opción que dice insertar bibliografía ¿sí o no ahí? ¿lo ven? a esa opción le voy a dar clic y listo aquí está la bibliografía Vancouver hecho de forma automática por el sotero ya no tengo el problema de yo estar haciéndolo de forma manual ustedes ya no van a tener ese problema tampoco ahora desde el primer momento que ustedes trabajen con sotero háganlo de esta forma así se evitan horas incluso días dependiendo de la cantidad de referencias que ustedes utilicen de trabajo porque ustedes ya todos lo tienen sincronizado y es mucho más sencillo utilizarlo ¿no? para el trabajo que ustedes se encuentren realizando incluso de ahí después ustedes pueden jalar también para su informe final si ustedes van a hacer algunas referencias igualito cada uno de estos numeritos voy a poner aquí este otro ejemplo miren voy a poner otro ejemplo también del del padmet ya pero ahora voy a ingresar de otra forma voy a ingresar ahora voy a poner acá padmet puede ingresar de diferentes formas y por motivos de ejemplo voy a agarrar esto como término clave y voy a ver qué artículo me sale respecto a ese tema ok entonces como motivo de ejemplo yo voy a utilizar este artículo de acá ya voy a ingresar a este artículo acá acá está me hablando de hemoglobina y el diagnóstico de diabetes mellitus en una población brasilera bien una vez que ingreso a este artículo se dan cuenta que nuevamente acá se me ha puesto como una hojita se han dado cuenta ¿listo? igual me aseguro me voy a asegurar que yo me encuentre en la carpeta que deseo y la carpeta que yo deseo he puesto estoy haciendo mi tesis ok tesis ejemplo me aseguro estar en esta carpeta una vez que yo me aseguro estar en esa carpeta yo recién ahí le doy clic a este a esa opción espero que guarde espero que guarde y termino de guardar luego de eso regreso a mi sotero de escritorio y ahí está ya se añado la segunda el segundo artículo ¿y ese artículo de qué me habla? bueno este artículo me está hablando de lo que vendría a ser la hemoglobina glicosilada vamos a poner aquí como ejemplo hemoglobina glicosilada listo y yo quiero referenciar ese artículo ¿cómo se llama el autor? Duval Moreira brasilero ¿no? coincide con lo que se encuentra aquí en el Padmet acá dice ¿no? Duval Moreira ¿no? nc entonces ok si lo he registrado de forma correcta entonces lo que voy a hacer ahora es jalar este artículo y lo voy a anexar a mi Word ¿de qué forma lo hago? el mismo ejemplo que les hice hace un momento me aseguro estar en la viñeta sotero luego de estar en la viñeta sotero ¿a qué le doy? agregar cita o insertar bibliografía agregar cita lo que estoy añadiendo acá es la cita ¿listo? los numeritos son las citas bibliográficas ¿ya? entonces le voy acá a añadir cita ¿cómo se llamaba? me olvidé Duval ya le doy clic ahí me sale esa pantalla es una pantalla tómenlo como pantalla y voy a escribir Duval me debe de salir algo por ahí ahí ya ya me lo cargó ya me lo reconoció listo entonces le doy Enter y nuevamente le doy Enter espero que cargue y ya me añadió mi segunda mi segunda cita voy a ver si abajo ya se añadió la referencia como ya lo programé ya se añadió también la segunda referencia bibliográfica ¿listo? ustedes hacen más búsquedas y dicen uy ahora ha surgido una nueva referencia entre la 1 y la 2 ¿cómo hago? pues bien no hay ningún problema voy a regresar aquí e imagínense de que esa segunda referencia sea sobre necrosis transmular intestinal por poner un ejemplo este de acá mejor hematocrito en en este en mujeres embarazadas ok entonces imaginemos que este sea el el documento que yo se va a diferenciar y justo se encuentra entre el 1 y el 2 yo pongo acá hematocrito en mujeres embarazadas ok listo entonces quiero agregarle esa referencia ok me aseguro primero encontrarme en la pantalla en la carpeta en donde yo deseo estar luego de que yo ya me asegure de ello el siguiente punto es darle clic a esa hojita le doy clic espero con tranquilidad espero que cargue con paciencia listo ya cargó regreso al sotero de acá y ya aquí está ya cargó el artículo como se llama el autor quilla el primer autor se llama quilla entonces voy a voy a voy a citar a quilla nuevamente me ubico al final del texto y le pongo agregar cita me sale esa pantalla y escribo quilla ahí está ya me lo reconoció le doy enter le doy nuevamente enter y miren lo que pasa con el número 2 de hemoglobina glicosilada cuando hago esto automáticamente reconoce el orden y ya se modifica y incluso ese orden también ya se encuentra acá respetado no muevan de acá nada porque si no también se lo que el programa no hagan movimientos acá la única movida que ustedes van a hacer es en las redacciones que ustedes hagan y en el sotero eso es lo que ustedes van a manejar ok entonces ahorita acabamos de terminar cómo hacer cómo referenciar documentos artículos sencillos cómo jalarlos del padmet al sotero ¿listo? ¿les quedó claro esta primera parte de acá? ahora el siguiente punto vendría a ser ¿qué sucede si yo tengo un pdf? ¿cómo jalo el pdf? puede suceder ¿no? vamos a poner acá un ejemplo a ver guía de práctica clínica vamos a ver la guía de práctica la guía de tuberculosis del minsa acá la norma técnica ya listo entonces ok yo estoy haciendo un trabajo de tuberculosis y necesito hacer la referencia de esta norma técnica ¿no? se dan cuenta de que ahora cambia acá miren acá la parte superior ya no sale una hojita mira lo que sale sale un documento word perdón un documento pdf ¿se dieron cuenta? cómo se ha modificado entonces cuando ustedes tienen instalado de forma correcta el sotero su conector sotero al google chrome va a reconocer el sotero va a reconocer con qué documento ustedes encuentran trabajando entonces ahorita el sotero reconoce que ustedes están trabajando con un pdf ¿ya? igualito voy a hacer el me aseguro encontrarme en la carpeta en donde debe estar ¿listo? y le doy click acá le doy click acá en guardar en sotero acá les digo algo a veces con los pdf es un poco reacio el sotero a jalar vamos a ver si es que ha jalado a mi sotero en este caso sí jalo ¿se dan cuenta que ha jalado? y ha jalado con otro tipo de nombre etcétera ¿no? a veces no jala a veces yo también estoy trabajando quiero jalar un pdf y no me jala por más que le doy click entonces ¿qué es lo que hago? lo descargo lo descargo lo guardo en mi escritorio y luego de que lo he guardado en mi escritorio lo arrastro a esta pantalla ¿se entendió? ¿no? o sea a veces no me jala a veces le pongo click por más que le pongo click el pdf no me descarga va a suceder a veces también van a tener ustedes esa complicación con algún otro documento entonces frente a esa situación pues bien descargan el pdf lo descargan en la carpeta donde ustedes más se acomoden yo generalmente lo descargo al escritorio porque después lo borro y una vez que lo descargo al escritorio lo arrastro lo arrastro a esta pantalla de acá lo arrastro lo suelto y ya salió el pdf esa es otra opción ¿no? son diferentes maneras en las cuales ustedes también pueden jalar incluso también pueden jalarlo de aquí pueden poner archivo pueden poner también importar ¿no? entonces hay múltiples formas de poder hacer uso del sotero de jalar la información en este caso en buena hora me ha jalado el pdf pues bien hay algunos hay alguna información interna que tienen algunos pdf conocida como metadatos que es una información que las bibliotecas que las revistas introducen al documento para que ese documento sea usado por gestores de referencia bibliográfica eso vendría a ser los metadatos ¿ok? voy a ver si este pdf que se encuentra aquí tiene metadatos para ello le doy clic derecho y le voy a poner extraer metadatos para el pdf vamos a ver si es que tiene y me doy cuenta que no tiene si tuviera metadatos automáticamente este proceso me convertiría este pdf en un artículo reconocido por sotero pero dado que no tiene metadatos pues bien ahí viene el problema que siempre bueno el sotero te da la opción de ayuda pero en algún momento vas a tener que hacer un trabajo manual y ese trabajo manual es ahora nosotros vamos a tener que ingresar de forma manual el registro de este documento Word pues bien ustedes dicen ok esta es una esta es una norma técnica del MinSA del año 2013 vamos a ver qué tipo de documentos se acomoda mejor entonces aquí más que todo una decisión el documento ese del MinSA es un artículo de enciclopedia es un artículo de periódico no vamos a elegir es un artículo de revista no es un artículo de revista académica tampoco es un artículo de conferencia no audiencia carta caso es un correo electrónico no es un correo electrónico es un documento y en muchas situaciones estaba así esto será un documento esto será un informe esto será un estatuto dependiendo del documento con el que se encuentren trabajando ahí ustedes le van a dar la van a ustedes tomar la decisión de qué es lo que ustedes quieren anexar generalmente los estatutos ya este bueno son documentos que se encuentran digamos emitidos por el estado y tienen alguna especie de código entonces si ustedes trabajan en la parte de gestión ustedes se familiarizan con lo que es un estatuto entonces yo creo que lo que nosotros vamos a utilizar ahora yo lo pondría como un documento listo esto del minsa yo lo pondría ahorita como un documento y luego qué hago voy a arrastrar el pdf que se encuentra acá se dan cuenta lo he seleccionado lo voy a arrastrar en el documento en blanco que se me acaba de formar y lo voy a soltar ahí para qué para asegurarme de que se encuentre dentro de ese documento se dieron cuenta de lo que hice lo arrastré el pdf que se encontraba ahí creé un documento y arrastré el pdf a ese documento y si se dan cuenta ese documento en la parte derecha cómo está está vacío está en blanco cuál es ahí la chamba de cada uno de nosotros llenarlo ahí es llenarlo uno dice bueno no quiero escribir ya no escribas entonces le das copiar y le das acá pegar listo eso es lo que ustedes tienen que hacer llenar manualmente la información que se encuentra en el sotero no toda la información que está ahí va a poder ser llenada van a llenar todo aquello que pueda ser posible de llenar qué más veo acá en qué año es año 2013 ok entonces acá le pongo fecha 2013 listo acá me pide una url en dónde está aquí está la url listo ojalá que el minsan no mueva su documento y lo siga teniendo ahí de acá en muchos años más y ya ahí tengo mi la url qué más me está pidiendo por ahí idioma ah bueno este está en español acá ya está ya le pongo así español ya qué más hay por acá acá incluso te dice la forma cómo cómo podría citar el documento te dice quién lo hizo el ministerio de salud la primera edición fue en el 2014 fue impreso en Perú no entonces eh ustedes lo que pueden hacer acá por ejemplo es quién pondrían acá como autor el minsa no el minsa tendría que ser autor no entonces en la parte de autor yo pongo a veces también a veces dependiendo minsa no lo que me piden acá acá ya sé como yo ya he trabajado con varios documentos por eso me sale acá como que recordatorios no voy a poner minsa listo ok me parece que eso es todo lo que podría llenar hasta el momento no dependiendo ustedes van a decidir si es que desean añadir algo más o no pues bien ahora una vez que ustedes hayan terminado de llenar esta información el siguiente paso es vayamos ahora al documento que nosotros estemos redactando imaginemos que ahora nos encontramos en la sección de justificación y en la sección de justificación estamos hablando de la importancia de las normas técnicas y su uso a nivel nacional norma técnica de tuberculosis como ustedes ya ya han ingresado ese documento al sotero entonces es más sencillo ¿cuál es el autor que ustedes han puesto? minsa ok creo que yo tengo varios minsa así que me van a salir varios minsa tengo que buscar cuál minsa es el que yo deseo minsa norma técnica malaria a ver dónde está tuberculosis tengo que seguir buscando no me sale tengo que ser un poquito más más específico voy a escribirlo de la forma como estaba tengo que buscarlo si no lo encuentro entonces ya le pongo el nombre del documento norma técnica creo que se encuentre así o como lo puse yo con tilde lo he puesto con tilde miren si no no me lo reconoce cuál es el título del documento vamos a ver norma técnica de las personas afectadas por tuberculosis de la atención integral es esta de acá sí o no año 2003 ¿listo? lo logré encontrar entonces una vez ustedes ubiquen el documento igualito le dan enter le dan enter y ya está ya le sale el número de cita y abajo se añade su respectiva referencia bibliográfica ok incluso yo ya puedo corroborar aquí si es que está correctamente citado porque me parece que el documento sugería una forma de citación norma técnica que parece que es esta de acá entonces yo lo que digo si yo ok si el documento me sugiere esta forma de citar tengo que respetar esa forma de citar entonces vamos a mirar ¿está igual o no está igual? la referencia número 4 esta referencia número 4 ¿está igual a la referencia que figura acá? no está igual ¿no? está diferente entonces ahí viene el trabajo nosotros tenemos que tratar de configurar el sotero para que el nombre salga tal como se encuentra ahí pues bien entonces ¿qué es lo que uno hace? copia ¿no? es verdad copia y lo modifica y una vez que hace esas modificaciones ya vamos a ver cómo va el avance acá le voy a dar a la parte que dice refresh ¿listo? le voy a dar acá refresh y ya ahí ya se está modificando poco a poco ya pasó a minúsculas sin embargo ah ok no quiere que salga minsa al inicio entonces ok lo que sucede es de que esta referencia que se encuentra aquí por lo que veo está en formato apa está en otro formato por eso al final sale el nombre de la institución a la cual se ha realizado sin embargo como esta se encuentra en formato vancouver es lógico entender de que al inicio diga minsa porque en el formato vancouver al inicio van los autores pero si me dicen no quiero que salga como minsa quiero que salga como ministerio de salud entonces ustedes de forma manual ya no ponen acá minsa ponen minis ministerio de salud listo pongo ministerio de salud regreso a mi word le doy refresh y se dan cuenta ya como poco a poco ya se va adecuando su referencia bibliográfica dependiendo lo que le solicita la norma de como quiere que sea referenciada listo se dieron cuenta como el trabajo de modificar estas referencias no se modifica en el word esto se modifica en el sotero ahí se tienen que hacer todas las modificaciones ok entonces de ahora en adelante ustedes ya saben cómo hacer unas referencias y citas bibliográficas de documentos que se encuentran en padmet ya saben cómo hacer una cita o referencia bibliográficas de un documento pdf ok ahora vamos a ver un poquito el entorno de cómo se ve un libro ya vamos a ver un libro a ver voy a poner acá un ejemplo con Mario Vargas Llosa porque quiero que específicamente me salga me salga un libro para que vean cómo cómo el sotero reconoce el formato libro vamos a ver si en google box conoce google box no a veces google box tiene libros no solamente de literatura sino también de medicina miren acá acá por ejemplo tenemos acá un libro de Mario Vargas Llosa el hablador miren ahora la parte superior derecha miren cómo reconoce el sotero se ha pintado de color azul como que sea un librito el sotero también reconoce cuando ustedes se encuentran trabajando con libros sea los libros que estén utilizando ya si ustedes se encuentran en este no sé pues trabajando con algún libro dependiendo de la especialidad que tengan si ese libro se encuentra registrado en la plataforma en formato libro entonces lo va a reconocer le voy a dar click al librito para que ustedes se den cuenta cómo cómo lo jala el sotero le voy a dar click miren le voy a dar click está esperando está descargándome ahí el libro del hablador regreso a mi sotero y miren cómo lo descarga listo en formato libro sin embargo ahí ya vienen un poquito también las modificaciones que uno tiene que hacer el sotero y las plataformas no son perfectas miren el nombre del autor cómo está está como Yosa y lo correcto es Vargas Yosa entonces ahí ustedes manual tienen que darse también cuenta de eso ahorita lo han reconocido porque bueno Mario Vargas Yosa es un es un autor peruano reconocido pero cuando ustedes vean sus investigaciones son investigadores de diferentes partes del mundo tienen que reconocer cuál es su apellido cuál es su nombre para que ustedes referencien de forma correcta a los autores incluso cuando ustedes ahorita también tienen sus publicaciones ustedes tienen que tener un formato único de cómo poner sus nombres porque si no ponen de un formato único ustedes van a tener el problema de que en diferentes lugares los van a estar citando de diferentes formas y desde el punto de vista científico ya si un nombre de ustedes tiene tilde si en un artículo ustedes han citado con tilde y en otro artículo también lo han citado sin tilde esos ya son dos autores diferentes y su conteo desde el punto de vista de producción científica va a disminuir porque ustedes tienen dos formas de cómo llamarse lo ideal es que ustedes tengan una sola forma de cómo llamarse establezcan su nombre científico de la forma como ustedes a partir de ahora en adelante ustedes van a ser reconocidos en las publicaciones científicas incluso les doy también como dato cuando ustedes envían trabajos a las revistas científicas las revistas científicas sino que les piden que pongan dime tu nombre completo y a veces pongo mi nombre completo William Javier Araujo Banchón sin embargo en Brasil si no me equivoco en Brasil solamente manejan un nombre y todo lo restante es apellido entonces yo en mis primeras publicaciones yo también no sabía y cuando una persona X de Brasil me referenciaba mi segundo nombre Javier aparecía como que sea mi apellido y eso es incorrecto datos tips para que ustedes puedan para que en cualquier parte del mundo sepan que esos son apellidos yo pongo guion yo generalmente yo pongo guion Araujo Banchón yo le pongo con guion y todo lo restante ya vendría a ser mis nombres de esa forma los términos que se encuentran ustedes puestos con guion en su nombre de autoría eso vendría a ser sus sus apellidos y así lo reconocen las revistas científicas definan también si es que sus nombres van a tener tilde o si no tienen tilde yo preferí quitar los tildes a mi nombre porque yo sé que en algunas partes del mundo a veces se olvidan de poner los tilde o según la configuración de la PC en la cual se están trabajando para ese idioma no existen los tildes entonces eliminé los tildes en mi nombre científico y mi nombre científico es Araujo guion Banchón Bdoble así es de la forma como yo pongo en mis en mis publicaciones y así es de la forma como yo incluso cuando me presento a una revista yo lo pongo de esa forma yo no pongo mi nombre DNI porque poner mi nombre DNI significa que va a haber confusiones en los en los tildes incluso si sus nombres tienen ñ también va a ser un problema no tienen que ver esa parte ya tienen que tratar de ubicar ustedes el mejor nombre científico con el cual ustedes se sienten más cómodos que sean citados y que sea lo más sencillo posible incluso también conozco colegas de que de que sus nombres han sido tan comunes que no tenían la forma de tener un nombre científico muy en particular entonces ellos se creaban seudónimos que era la combinación generalmente entre sus entre su primer nombre y su segundo nombre y salía un nombre único como autor también es posible tener como nombre de autoría seudónimos listo y con ese seudónimo ya te van a reconocer por de por vida en el ámbito científico al igual como hay artistas que tienen sus seudónimos que usan seudónimos para para conocerse en el ámbito este marquetero de ellos pero no se ponen más cuenta de que no se llaman así que se llaman de otra forma igual en el ámbito científico si ustedes consideran de que su nombre es muy frecuente que tienen un nombre y un apellido tan frecuente de que de que van a ser confundidos con cualquier otra persona en el mundo en el internet entonces ustedes pueden optar por un seudónimo solo asegúrese que el seudónimo esté bien escrito ya y tenga lógica para cualquier otra parte en el en diferentes partes de regiones ok eso es como una recomendación entonces hasta el momento nosotros hemos visto como citar referencias bibliográficas de PACMED como citar referencias bibliográficas lo hemos visto también de google escolar hemos citado un pdf un pdf lo hemos convertido a un documento accesible para el sotero y también este libro de acá como lo ha descargado y nosotros hemos tenido que hacer modificaciones internas al nombre del autor para hacer lógica su citación en el documento Word que ustedes están trabajando y así ustedes pueden citar lo que sea incluso páginas web por ejemplo yo voy a citar voy a citar del del NICE aquí está el NICE es una entidad del del Reino Unido de Inglaterra que se encarga de elaborar evaluación de tecnología sanitaria guías de práctica clínica ahí bueno hubo una oportunidad en donde realicé una revisión en donde reportamos qué es lo que hacían las diferentes entidades reguladoras de medicamentos y dispositivos médicos en diferentes partes del mundo en lo que vendría a ser Inglaterra se encuentra el NICE en lo que vendría a ser Canadá se encuentra el CAT en lo que vendría a ser Perú en Perú la regula tanto por parte del MINSA INS una G si por parte de Salud el IETC y bueno en el caso del NICE en un momento dado lo que yo quería lo que yo quería referenciar era un poquito de la historia del NICE qué es el NICE qué se encarga qué es lo que hace cómo es su organización a qué se dedica entonces esta información yo la leí y esta información yo la tuve que redactar sin embargo esta información se encuentra en una página web se encuentra disponible en una página web y también se pueden referenciar páginas web miren cómo sale acá en la parte superior derecha como una hojita pintada de color celeste y un rectángulo en la parte inferior entonces una vez yo haya encontrado la página web que yo desee y una vez que yo me aseguro que estoy en la carpeta en la cual me encuentre trabajando yo le voy a dar clic a esa carpetita igualito listo tesis ejemplo ok y me jaló el documento me jaló el documento sin embargo cuando jala de páginas web es un documento que todavía falta trabajar ahí ustedes ya tienen que agregarle quién es el autor ahí ustedes ya tienen que agregarle incluso modificarle un poquito el título porque ok me jala el título que que a Sotero le es mucho más sencillo who we are así le apuesto ¿no? en este caso ¿quiénes somos? ustedes acá le pueden hacer algunas modificaciones le pueden modificar su título le pueden modificar los autores ¿no? y trabajan ya ustedes ya empiezan a trabajar el documento acá le voy a poner que el autor vendría a ser nice y luego de hacer ello pues bien si por X motivos en mi marco teórico yo tengo que hablar algo del nice o lo que ustedes deseen hablar igual forma le doy click a la parte que dice acá agregar cita bibliográfica ¿no? le agrego cita bibliográfica le voy a poner el título con el que figuro para que me lo encuentre de forma rápida ahí está listo y ya me lo cito como número 5 y abajo ustedes ven y ya la cita ya se encuentra en el formato Vancouver como todavía falta trabajar ese trabajo que ustedes van a realizar lo van a hacer acá todo vendría a ser en la parte del sotero ¿listo? entonces bueno a grandes rasgos eso vendría a ser el trabajar con sotero ¿no? es sencillo sin embargo requiere de que ustedes con sus trabajos practiquen hagan la práctica hagan la la réplica puede ser que ahorita se encuentren ustedes trabajando en algún proyecto como ejercicio sería bueno de que el proyecto que ustedes están realizando o la investigación que están ejecutando que esa investigación todo lo pasen al sotero ¿ya? si demora requiere su tiempo porque muchas veces a mí ha sucedido de que he tenido que estar pasando uno por uno uno por uno y si requiere su tiempo ¿no? a veces sus 5 o 6 horas uno se encuentra ahí sentado realizando ese ese movimiento ¿no? pero para pero eso es cuando uno ya empezó a trabajar ya empezó un trabajo y tiene que adecuar ese trabajo pero sin embargo si ustedes están trabajando desde el inicio con sotero todo va a ser mucho más sencillo porque todo lo que ustedes quieran ingresar todo lo que ustedes quieran registrar ya se va a encontrar configurado en este documento Word ¿listo? entonces eso es el sotero eso es añadir referencia bibliográfica desde Scholar desde Padmed utilizar PDF utilizar páginas web y agregar el documento que ustedes deseen dependiendo la necesidad que ustedes tengan para trabajar ¿ok? entonces eso es todo hasta el momento alguna consulta alguna pregunta de forma puntual respecto a este documento no sé si ustedes habrán subido algún otro tipo de documento en el sotero que les haya dificultado con que baches se han ido en el camino alguna consulta que tal vez ustedes quieran aprovechar el momento tal vez algún pedido específico de repente para revisar alguna parte que no les quedó claro ahí tiene que hacer una conversión uno por uno ahí es el trabajo sin embargo dependiendo también algunos PDF lo más seguro es de que tengan metadatos entonces lo único que va a tener que hacer a verle como un ejemplo por acá un PDF que tenga metadatos por aquí voy a buscar lo de aquí los documentos que tengo si la otra opción podría ser volver a buscarlos en Padme también sea más fácil volver a buscarlos en Padme porque estar digitando nunca va a ser completo con los metadatos me voy a demorar un poquito en buscarlos pero de forma general hace un momento nosotros vimos este PDF de acá a ver vamos a ver si tiene bueno cuando usted haga cuando usted tenga sus PDF usted los va a jalar a esta pantalla si el PDF tiene metadatos automáticamente se transforma en un artículo científico si en caso no tiene metadatos usted tiene que registrarlo de forma manual y completar la parte de la derecha ok o incluso a veces tiene metadatos y no jala que es lo que se tiene que hacer en esa situación usted le da clic derecho al PDF que usted ha jalado acá no sale porque ya se encuentra configurado pero usted le va a dar acá hay una opción que debería decir extraer metadatos le da clic ahí y si el documento tiene metadatos el PDF se transforma de forma sencilla en un artículo reconocido un artículo académico reconocido por Sotero listo eso generalmente va a suceder con aquellos artículos o aquellos PDF descargados de páginas de revistas científicas si uno se va a descargar artículos de la revista del INS la revista del INS tiene metadatos entonces les van a descargar automáticamente esa configuración pero si cuando uno quiere hacer la transformación del del PDF al Sotero si tiene que hacerlo uno por uno ahí es donde va a demorar ¿no? entonces por eso les digo ese proceso si no está bien configurado demora y requiere su tiempo es por ello que yo les recomiendo que cuando hagan una investigación desde cero ya trabajen con el Sotero para evitar ese problema porque es una inversión de tiempo lo que se requiere el registrar la información una oportunidad yo tuve que introducir 100 referencias bibliográficas y ni hablar me demoré más o menos como 8 o 9 horas en hacer el registro de la documentación ¿no? era un día entero prácticamente ¿no? entonces como recomendación Sotero a partir de hoy día sea el documento que estén trabajando ¿ok? ¿alguna otra consulta? Sí William yo quería hacerte un pedido porque en los primeros minutos tuvimos unos problemas técnicos y para los que están siguiendo la transmisión en vivo ok no se logró ver en la pantalla la parte de registro y sincronización si pudieras hacer una ya lo repito entonces sí gracias lo repito ya que estamos ahorita con el tiempo ok entonces respecto al registro ustedes van a escribir Sotero en la sección de Google ¿listo? y le van a dar click a la parte de arriba y les va a salir esta pantalla del Sotero ok le van a dar a la acción de Download y lo primero que van a hacer es instalar el Sotero según el el sistema operativo con el cual ustedes se encuentren trabajando también en este caso estamos trabajando con Google Chrome primero instalan su conector luego de que terminan instalar el conector Sotero con Google Chrome el siguiente paso es instalar el Sotero de escritorio ¿listo? entonces primer paso conector Sotero como estoy trabajando con Google Chrome vendría a ser conector Sotero para Google Chrome si ustedes están trabajando en Mozilla en Opera ahí les va a salir el icono dependiendo con el sistema con el cual estén trabajando el siguiente paso es instalar el Sotero de escritorio y el Sotero de escritorio una vez instalado ustedes tienen que asegurarse que en el escritorio les figure esta Z que vendría a ser el icono de Sotero de escritorio de 5.0 ¿listo? luego de que han hecho eso ustedes se registran si es la primera vez que van a utilizar Sotero ustedes se registran y esto es como registrar como cualquier red social o como cualquier correo crean su usuario crean su contraseña listo y se registran luego de ello ingresan a un documento Word y en el documento Word tienen que asegurarse que salga la viñeta del Sotero en la parte superior tienen que asegurarse que salga esa viñeta si en caso no sale reinicien su PC ¿listo? porque si me he dado con situaciones en donde a veces las PC tienen una configuración que es un poquito reacia o a veces piden algunos códigos cuando uno instala algunas otras cosas ¿no? entonces cada uno ya conoce su PC ya depende de cada uno digamos como saltarse esos códigos o a veces el mismo antivirus bloquean las instalaciones ustedes mismos tienen que hacer los permisos para que se instale de forma correcta la cosa es de que finalmente en su Word figure el icono del Sotero la viñeta del Sotero con sus diferentes opciones luego de ello el trabajo es en el Sotero de Escritorio ustedes abren el Sotero de Escritorio y ustedes lo que tienen que hacer es sincronizar tienen que sincronizar el Sotero de Escritorio con el Sotero de la Nube y esa sincronización lo hacen desde la siguiente forma ponen editar y luego de editar ponen preferencias les va a salir la opción Generales les va a salir la opción Sincronizar en la opción Sincronizar si es la primera vez que están utilizando les van a salir dos recuadros en el primer recuadro ustedes tienen que escribir su usuario y en el siguiente recuadro ustedes escriben su contraseña luego le dan a la opción Sincronizar Aceptar y luego de que ya sincronizo correctamente esta es la pantallita que les debe de salir y esta pantallita tiene que figurar el nombre de usuario con el cual ustedes se encuentran trabajando y le dan ok yo le voy a dar a cancelar pero ustedes le dan ok y ya pueden empezar a trabajar si la PC en la cual ustedes están trabajando no es la PC de ustedes una vez hayan terminado de trabajar editar preferencias sincronizar y le ponen desvincular cuenta porque no es la PC de ustedes ¿no? es como cuando ustedes salen de su cuenta de su correo o cuando salen de su cuenta de Facebook cuando van a cabina ¿no? tienen que cerrar sesión para que otra persona no utilice su cuenta ¿listo? no se olviden también de cerrar sesión si ustedes están trabajando en una PC que no es la de ustedes si están trabajando en la de ustedes ya déjenlo conectado eso no hay ningún problema ¿listo? y eso en cuanto a la forma de instalación ¿ok? hasta aquí ¿alguna duda alguna consulta al respecto? ¿alguna consulta al respecto? ¿pero el Word necesita un tipo de consultación de computación para que su operación o su correo? no lo pueden llevar sin ningún problema yo cuando trabajo yo trabajo con con el Word de mi PC y luego cuando voy a otra computadora llevo ese Word pero antes de trabajar en ese Word primero instalo el Sotero en esa PC lo anexo a mi cuenta y ya continuó trabajando en el Word pero una vez que yo ya terminé de hacer la instalación del Sotero en esa PC hay un Word en Google en Google hay un Word en donde te permite también trabajar en línea donde varias personas pueden hacer la modificación del Word digamos como que tiene sus pros y sus contras porque el pro vendría a ser que ok todos se encuentran ahí trabajando en el mismo documento listo sin embargo como es en línea basta que por ahí alguien tipee algo mal o haga una pequeña configuración se desconfigura para todos entonces ok todos tendrían que manejar bien el Sotero incluso tendrían que aprender a cómo manejar Sotero en línea porque también sale la opción de hacer ese manejo de Sotero en línea es como que uno tenga un solo documento y ese mismo documento Excel todos metan la mano ahí igualito con el documento Word hay un documento Word en Google en donde uno anexa la viñeta del Sotero en esa línea y uno trabaja ahí como les digo tiene sus ventajas y desventajas dependiendo para para como mejor se acomoden ustedes como investigadores y el grupo con el que trabajen ¿alguna otra consulta? bienvenido gracias doctora buenas noches buenas noches colegas buenas noches doctor Willy sí continuando con las capacitaciones de Clinical Key el día de hoy lo que vamos a mostrar es un poco más de los recursos y herramientas que tiene esta plataforma en primer lugar quisiera consultar a los presentes ¿todos ustedes ya han generado su usuario a través de la zona de colegiados? ¿no? ok vamos a hacer un recordatorio entonces antes de continuar con la presentación por favor Stalin se puede afundar el correo donde sale la actividad de la próxima semana el Sevier hace extensiva una invitación para poder acceder a estos tres tutoriales un segundo por favor si vamos a contar con tres sesiones formativas los días 15 16 y 17 de octubre es decir la próxima semana a modo de webinar en los cuales se van a tocar tres puntos el primer punto es como hacer un poster el segundo Clinical Key en el punto de cuidado y el tercero como preparar una clase con Clinical Key estos webinars se van a dar en tres horarios distintos dado que el Sevier es una empresa multiglobal y quienes estén interesados en participar de estos pueden solicitar el registro a través del correo de nuestra empresa que va a aparecer al final de la presentación repito los días 15 16 y 17 el día 15 se va a tratar el webinar de punto de cuidado el día 16 como hacer un poster con Clinical Key y el día 17 como preparar una clase todas estas actividades no tienen costo bien en relación a la presentación nosotros vamos a iniciar desde el día de hoy una serie de capacitaciones de uso que van a estar enfocadas en los siguientes puntos que es Clinical Key en que recursos busca Clinical Key y como realizar una búsqueda que es el tema que vamos a ver el día de hoy la siguiente sesión va a ser uso de filtros búsquedas relacionadas y páginas temáticas las subsiguientes funciones avanzadas guardar contenido y crear una presentación y la última historial de búsqueda opción de explorar y evaluación de resultados de búsqueda antes de pasar a explicar nuevamente que es Clinical Key es importante recalcar que todos los usuarios del colegio médico tienen que crear un usuario y este usuario se crea a través de la página de zona de colegiados que es http dos puntos slash slash zona punto cmp punto org punto pe cuando ustedes ingresen a esta página van a encontrar un link que tiene un botón de Clinical Key directo cuando ustedes le den click a Clinical Key directo van a encontrar la pantalla que están viendo en la cual les van a solicitar un usuario y contraseña este usuario en caso ustedes no lo tuvieran se va a crear dándole click al botón que dice crear una cuenta y cuando den click a crear una cuenta van a encontrar esta pantalla donde les van a solicitar distintos datos nombres apellidos nombre de usuario email contraseñas datos bastante generales y en función de los datos que ustedes ingresen a la página web van a recibir un correo de confirmación de la petición de ingreso a la zona de colegiados por ejemplo esta es mi respuesta automática emitida por la zona de colegiados donde se confirma que han recibido mi solicitud y posteriormente van a recibir un segundo correo donde les indican que su aplicación ha sido aprobada y tienen el nombre de usuario y la clave que han ustedes designado al inicio de luz entonces habiendo realizado esto ustedes ingresan nuevamente a clinical key a la zona de colegiados y van a ingresar el usuario y contraseña con eso ya van a estar logueados es importante que ustedes hagan todas sus actividades de uso de la plataforma con este usuario y contraseña porque va a permitir generar estadísticas de uso para el colegio médico y con eso también tener una idea de forma general que tipo de información y contenido es más relevante para toda la comunidad médica y con eso también mejorar y especificar a futuro el contenido de la plataforma bueno clinical key es una plataforma online para la búsqueda de información clínica es muy parecido a google como ustedes están viendo en el centro de la pantalla tiene un buscador tiene algunas pestañas y es bastante amigable los recursos en los que clinical key busca son todos estos más de 700 revistas científicas más de 1200 libros de referencia las guías clínicas del norteamérica tratados de enciclopedia médico quirúrgica resúmenes fichas de medicamentos guías clínicas de atención primaria fichas de pacientes información para poder educar al paciente videos y fotografías toda esta información en función al tipo de paquete al cual vayan a acceder recordemos que el colegio médico tiene actualmente contratados 10 paquetes que van desde ginecología obstetricia medicina interna pediatría cirugía medicina de urgencias enfermedades infecciosas ciencias básicas entre otros que son los que contienen el contenido principal al cual los colegiados podemos acceder las principales herramientas con las cuales ustedes van a poder trabajar para darle uso a clinical key son la búsqueda de resultados y el uso de filtros el uso de la plataforma a través de una cuenta personal la opción de guardar contenido y también acceder a un cuadro de búsqueda que tiene como característica el poder acceder de forma mucho más rápida al contenido buscado y finalmente crear una presentación cuando uno utiliza el buscador de clinical key va a encontrar también una opción que les permite hacer una búsqueda inteligente ¿qué significa esto? que ustedes pueden colocar un criterio de búsqueda como por ejemplo aquí están viendo reemplazo y automáticamente el buscador les va a sugerir algunas palabras en función a las búsquedas más comunes que pueden complementar la búsqueda que ustedes hayan tenido de inicio esto como sugerencia automática en función a los filtros es importante mencionar que todo lo que ustedes encuentren en el clinical key puede estar filtrado por idioma inglés o español tipo de contenido que se refiere básicamente a revistas libros guías tipo de estudios podemos hablar de metanálisis por ejemplo la especialidad el tipo de estudio para la redundancia y la fecha adicionalmente podemos encontrar distintas herramientas como por ejemplo los videos y las imágenes en alta resolución que pueden ser descargados para el complemento de cualquiera de sus presentaciones en relación a cómo utilizar el clinical key es importante destacar que recomendamos utilizar google chrome básicamente si bien anteriormente se utilizaba internet explorer el explorador más recomendado por lo menos en la experiencia de uso es chrome y si no tienen chrome pueden utilizar internet explorer que sea superior a la versión 8 o mozilla firefox bien lo que vamos a hacer ahora es acceder a clinical key podemos acceder nuestro amigo stalin nos va a ayudar a ingresar a la página aquí ustedes están viendo un pantallazo de cómo se ve clinical key en este caso hemos hecho una búsqueda de difteria y van a encontrar distintas herramientas hacia el lado izquierdo están viendo los filtros que les mencioné hace un momento por ejemplo aquí están distribuidos por idioma tipo de contenido de especialidades y fecha y hacia el lado derecho una página temática que tiene el resumen del contenido principal en relación a la búsqueda que hemos realizado antes de acceder a clinical key aprovecho para dejarles también dos links en youtube que contienen unos video tutoriales de ayuda el primero es cómo utilizar clinical key de forma eficaz es un video relativamente corto que les va a permitir acceder al uso de las herramientas principales y el segundo es cómo preparar un caso clínico en clinical key es un segundo video que también está colgado en youtube de forma oficial por el severe permítame un segundo bien vamos a ver en este momento cómo accedo yo a mi usuario a través de la zona de colegiados como les había mostrado anteriormente lo lo primero que tienen que hacer como mencioné es haber creado su cuenta si ustedes no han creado la cuenta de acceso para clinical key no van a poder utilizar la zona de colegiados bien creo que ya estamos conectados bien entonces en este caso yo ya utilicé el link ya tengo mi usuario que es perciter y lo que voy a hacer ahora es pegar mi contraseña me identifico para los que accedan por primera vez perdón un segundo podemos poner la pantalla un segundo por favor que tenemos que duplicar la pantalla aquí un segundo por favor bien entonces voy a explicar primero a los usuarios que están conectados online esto es bastante breve de repente lo puedes hacer acá y nosotros te seguimos abajo para no si si porque no es inconveniente si ok ok entonces vamos a utilizar la otra máquina ok bien entonces vamos les había mencionado que accedemos a otra parte desde la página de zona de colegiados voy a colocar nuevamente mi contraseña y una vez que ustedes se loguean a través de la zona de colegiados van a visualizar que les va a aparecer el buscador y para quienes se lo oyen por primera vez aquí donde sale mi nombre ah perdón o a el buscador o Gracias. Un pequeño ajuste técnico que realizar. Ok. Listo. Mil disculpas. Nos encontramos nuevamente conectados. Entonces, como les había mencionado anteriormente. Se accede a través de la zona de colegiados con el usuario. En este contexto yo ya he colocado mi usuario y contraseña. Y al acceder a través del usuario y contraseña. Ustedes van a ver en la esquina superior derecha. Mi nombre. Y mi nombre aparece porque yo ya hice un segundo registro que es necesario. Es decir. Para poder utilizar Clínica de Clique con todas sus herramientas y de forma eficiente. Se hace un primer registro en la zona de colegiados para obtener el usuario y contraseña. Y luego se hace un segundo registro. Colocando aquí. En configuración. Donde ustedes van a poder generar su perfil. Y van a poder crearlo colocando su nombre, sus apellidos y una dirección de correo electrónico. Eso es todo lo que se tiene que hacer la primera vez que lo utilice. Una vez que hayan realizado este registro. Van a poder utilizar el buscador. Por ejemplo. Yo voy a hacer una primera búsqueda. Voy a colocar aquí. Por ejemplo tuberculosis. A ver. Perdón un segundo. No. No. Gracias. Gracias. Bien, entonces mencionaba, por ejemplo, voy a buscar aquí tuberculosis y mis resultados de búsqueda voy a encontrar distintas fuentes y voy a poder filtrarlas. En esta primera pestaña, por ejemplo, voy a poder seleccionar si mi criterio de búsqueda quiero definirlo a través de libros, revistas, ensayos clínicos, fichas de medicamentos, guías clínicas o material para educación al paciente. Supongamos que yo quiero buscar resultados solamente de libros, le doy clic a libros, le doy nuevamente clic aquí a buscar. Y automáticamente voy a tener solamente resultados que sean extractos de capítulos. Por ejemplo, aquí tengo el Goldman Cecil, tratado de medicina interna. El cual me va a mostrar toda la tabla de contenido del libro. Si yo, por ejemplo, quisiera buscar, a ver, específicamente, buscar en este libro nuevamente tuberculosis, voy a poder realizar la búsqueda a través del buscador, valga la redundancia. Entonces, le doy clic, este me va a dar acceso al capítulo y yo voy a poder descargarlo en PDF. Esto ustedes pueden hacerlo de forma continua para cualquier libro que se encuentre disponible en la biblioteca de Clinical Key. Y ustedes lo pueden descargar para llevarlo en una tablet, por ejemplo, o llevarlo en el celular, ya que van a encontrar el capítulo completo en formato PDF. Y ustedes pueden imprimirlo, pueden tenerlo solamente en formato digital. Por lo tanto, es un recurso bastante útil. Supongamos que no hubiéramos querido buscar libros. Voy a buscar nuevamente tuberculosis. Pero, en este caso, mi intención de búsqueda está en relación a guías clínicas. Entonces, coloco en la pestaña guías clínicas. Y voy a encontrar una serie de resultados. Por ejemplo, en este caso, tengo una guía del National Institute for Health and Care Excellence, NICE. Le voy a dar clic. Y voy a poder visualizar toda la guía completa. Toda esta información también puedo descargarla para poder realizar una búsqueda más detallada. Supongamos, adicionalmente, que quiero realizar una búsqueda, pero ya no a través de guías, sino algún artículo. Por ejemplo, algún metanálisis. Voy a seleccionar nuevamente en mi filtro de búsqueda. Y voy a encontrar ya un artículo específico sobre el tema filtrado en relación a metanálisis. Yo, al acceder a este artículo, voy a poder ver quiénes son los autores, cuál ha sido la revista en la cual ha sido indexada. Y, adicionalmente, si es un artículo desarrollado en una revista indexada por Elsevier, descargar el PDF. Al igual que en el caso de los libros. Y esto nos va a permitir también tenerlo en nuestra propia biblioteca. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sí, por favor. Voy a realizar nuevamente la búsqueda, por ejemplo, tuberculosis. Clic en el buscador. Yo tengo aquí un filtro hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo ven que dice idioma, tipo de contenido. Y en tipo de contenido yo tengo para seleccionar artículos de revistas, que es el primer ítem que aparece. Y dentro de artículos de revistas tengo distintas posibilidades. Revisiones sistemáticas, metanálisis, ensayos controlados, revisiones narrativas. Luego tengo la opción de buscar imágenes, la opción de buscar libros, la opción de buscar ensayos clínicos, guías para educación del paciente, tratados de educación médica continua. Y yo dándole clic a cualquiera de estas opciones del filtro, puedo obtener información mucho más específica del criterio que haya utilizado. Por ejemplo, ahora seleccioné imágenes. Tengo 5.964 resultados. Y adicionalmente tengo una forma distinta de ordenarla, ya sea por fecha o por relevancia. En este caso yo voy a dejar todo por relevancia. Y si quisiera descargar esta imagen, por ejemplo, para alguna presentación, puedo darle clic. Y esta puede ser descargada dándole guardar imagen como con el clic derecho. Puedo compartirla también por email con cualquiera de mis colegas o amigos que puedan estar interesados en visualizar esta información. Y adicionalmente tengo todas las leyendas que indican de dónde proviene la imagen. Si en caso alguno quisiera hacer una búsqueda mucho más minuciosa sobre la fuente de la misma. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de Lancet. En el cual evidenciamos una leyenda que explica cómo evoluciona la enfermedad de tuberculosis. Y esto nos sirve para poder complementar bastante bien nuestras presentaciones. Adicionalmente, en relación a las revistas, ustedes pueden darle clic al botón que indica revistas. Voy a ponerlo nuevamente. Página principal, en la parte de abajo dice explorar. Explorar y dice revistas. Ustedes le dan clic a revistas y pueden realizar una exploración de las revistas disponibles en el paquete para que puedan buscar en los últimos números de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo quisiera buscar radiología. Perdón, voy a buscar tórax porque el paquete de radiología no está en el colegio médico. Tórax. A ver, voy a buscar tórax. Bien. Esto me lleva a los resultados dentro del capítulo de revistas que tengan relación con tórax. Entonces, aquí ustedes están viendo el título de la revista donde aparece este artículo. Voy a darle clic a la revista. Y si yo quisiera revisar los volúmenes antiguos o recientes de esta revista, basta con que le dé clic a cualquiera de estos volúmenes para poder buscar el número y acceder de forma completa a la revista. Ahí les mencionan los artículos en este número, el contenido, ¿no es cierto? Y los datos más relevantes de esta búsqueda. Bien. Hasta aquí quería consultar si hay alguna duda en el uso de Clinical Key o si está más o menos claro. ¿Sí? Sí, a ver, permítame, voy a hacer la... Bien, vamos a hacer una nueva revisión. Voy a utilizar nuevamente el término tuberculosis. Como les mencioné, hay que estar conectado y logueado. Para los que se conecten por primera vez, tienen que ingresar sus datos aquí donde dice nombre, apellido y un correo electrónico para poder acceder a todas las herramientas que tiene Clinical Key. Mencioné anteriormente que el buscador permite realizar búsquedas en función del tipo de contenido. Y cómo seleccionamos el tipo de contenido a través de este filtro que ustedes están viendo hacia el lado izquierdo. Van a poder seleccionar por idioma, por tipo de contenido, que puede ser artículos de revistas, revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos controlados, aleatorizados, revisiones narrativas. Todo esto pertenece a artículos de revistas, así como imágenes, libros, ensayos clínicos, guías para la educación del paciente, tratados de educación médica continua, guías fisterra, fichas de medicamentos, etc. Supongamos que en este contexto yo quisiera trabajar o hacer una búsqueda por libros. En mi filtro, luego de haber realizado la búsqueda del criterio inicial, voy a darle clic a libros. Y voy a encontrar distintos resultados. Por ejemplo, en este caso tengo 4186 resultados de tuberculosis. Los primeros que aparecen son los más relevantes, es decir, los que han tenido mayor impacto en relación a las búsquedas. Me va a indicar la fuente de donde ha salido este capítulo. Este capítulo, en este caso el libro es el Goldman Cecil, y vamos a encontrar todas las tablas de contenido de este libro. Si yo le doy clic al primer título, como mencioné, en este caso es el Goldman Cecil, voy a poder acceder al capítulo completo, encontrando una definición resumida, pero voy a poder también descargar en formato PDF el capítulo completo. Y este capítulo completo lo puedo imprimir o lo puedo tener en mi tablet o celular. Es importante destacar que si uno quisiera descargar todo el libro, por ejemplo, podría hacerlo. Así que todos los libros que están en la colección que pertenece al Sevier, dentro del paquete contratado por el Colegio Médico, están a su disposición. Mencioné también que ustedes podían hacer búsquedas por journals o artículos. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hacer una búsqueda de artículos o revistas, específicamente de metanálisis. Entonces, tengo aquí 62 resultados. Aquí, por ejemplo, tengo el primero que dice prevalencia de tuberculosis robo resistente en Irán, una revisión sistemática y metanálisis, que pertenece a esta revista, American Journal of Infection Control, del 2014. Entonces, le doy clic. Voy a tener, al igual que en el resto de resultados, un acceso resumido del contenido de esta revista. Sin embargo, si yo quisiera descargar este artículo de forma completa en PDF, le doy clic a descargar PDF. Y automáticamente voy a poder descargarlo. Así es. Igual. Otra herramienta que quería destacar, de inicio, porque cada una de estas tiene que ser explorada con más detalle, es la opción Explorar, que ustedes están viendo aquí. ¿Qué cosa nos permite explorar? Es bastante útil para poder acceder al contenido total de los distintos libros y revistas que contiene Clinical Key. Por ejemplo, yo he puesto Explorar Revistas y tengo dos opciones, filtrar por especialidad o hacer una búsqueda por título. En este caso, voy a entrar, por ejemplo, a Clinical Pediatric Emergency Medicine. Y voy a poder visualizar todos los volúmenes que esta revista ha tenido. Por ejemplo, tengo desde el volumen 8 del 2007 hasta el volumen 20 del 2019. Y al darle clic a cualquiera de estos volúmenes, voy a encontrar los números específicos. Por ejemplo, este es el último número que ha sacado esta revista. Y voy a poder acceder a todo el contenido y descargarlo en formato PDF, como ustedes están visualizando aquí. Si quisiera utilizar la opción Explorar, por ejemplo, para fichas de medicamentos, puedo realizar una búsqueda, valga la redundancia, utilizando el buscador. Por ejemplo, a ver, voy a buscar aquí albendazol. Entonces, la información que yo voy a encontrar aquí en Clinical Key está en relación a las indicaciones, contraindicaciones, interacciones, precauciones y reacciones adversas y la dosificación. Es decir, es bastante útil para poder acceder a un resumen de la gran mayoría de fármacos que utilizamos habitualmente. Esto, si bien no puede ser descargado en formato PDF, porque es un recurso del buscador, sí puede ser compartido o puede ser guardado. Vamos a avanzar un poquito aquí en relación a lo que vamos a ver en las próximas sesiones. ¿Qué significa guardar? Si yo, por ejemplo, quisiera guardar esto en mi biblioteca, porque por ese motivo he sido logueado, le doy clic a la estrellita, voy a poner aquí nueva etiqueta, voy a poner algún título, Añadir. Y lo que acabo de realizar lo voy a encontrar aquí en donde dice contenido guardado. Es decir, en lo sucesivo, esta información que para mí fue relevante, me va a aparecer de forma específica y mucho más rápida en mi biblioteca personal. Por ese motivo, recalco, es importante loguearse y crear un usuario también en Clinical Key. Y la otra opción que acabo de mencionar es la de enviar información, compartir información. Como por ejemplo, si este artículo de Fisterra fuera de interés, o yo creo que fuera de interés de algún colega, puedo darle clic a este sobre, que dice email, y compartirlo copiando aquí el correo de otra persona. Esto es una explicación bastante general de lo que es Clinical Key. Con el paso de las sesiones que vamos a ir desarrollando poco a poco, vamos a ir explorando cada una de estas herramientas y recursos. Como se habrán dado cuenta, si bien hay un contenido vasto, no solamente es necesario tenerlo a disposición, sino también optimizar su uso. Por ese motivo es que las capacitaciones van a ir desarrollándose poco a poco para que el provecho de esta herramienta sea bastante grande para ustedes. Bien, eso sería todo por esta sesión. Si en caso tuvieran alguna consulta, mi correo personal es peteranchávez, perdón, peteran.drhouse.pe Lo voy a escribir aquí. Perdón. Aquí les dejo mi correo. Sobre todo para quienes quieran inscribirse para los webinars que mencioné al inicio. Es importante mencionar que estos webinars no tienen costo, pero hay que estar muy atento a la hora, porque se desarrollan en simultáneo en distintos países. Gracias. A ver, mi correo es pteran.dr.house.pe Y bueno, les agradezco muchísimo la atención y nos vemos en la próxima sesión de capacitación. Gracias. Entonces, como se dan cuenta, ha sido bien puntualizado debido a que los asesorados ya tenían la duda en qué es lo que tenían y debían necesitar la ayuda para la asesoría. Así de que, de igual forma, se espera hasta el día de mañana todas las personas que puedan asistir el día de mañana, claro, enviar sus comentarios al correo que se les dijo. Nuevamente lo vuelvo a repetir, Yo voy a estar atento al correo y les voy a responder a la brevedad posible, luego de las 9, para poder empezar a hacer las coordinaciones de la hora en la cual se va a asesorar. Dado de que el tiempo es entre las 5 y las 7 de la noche, el tiempo que se dispone, dependiendo del número de asesorados, puede ir desde 20 hasta 30 minutos por cada uno de ustedes. Entonces, eso hasta el momento, estoy a la espera de los correos que ustedes deseen para las asesorías respectivas. Bien, entonces aprovechemos esta oportunidad para acudir a las asesorías presenciales que se están ofreciendo a través del curso. No se olviden de escribir al correo que ya indicó el profesor Araujo. Entonces, ya con esto, damos por culminada la sesión del día de hoy. Hoy la próxima sesión va a ser el miércoles 30 en este mismo auditorio de 6 a 8 y el tema va a ser ya en la parte de desarrollo, metodología, planteamiento de problemas, justificación y formulación del problema. Tienen los correos también del comité o a través del Facebook, pueden hacer las consultas o algún pedido específico, de repente hacer algún otro taller o algún otro video sobre gestores de referencia, uso de clinical key, y podemos hacerlo también, pero depende mucho del pedido de ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los que han seguido también de manera virtual. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!